Bueno gente, en este videíto lo que les vamos a mostrar es el comúnmente conocido como neón chino o albonube. Este, a ver si lo puedo enfocar. Ahí andan unos dojos también, o la locha dojo. Es el larguito, ¿no? El albonube este que es un tetra. Tetra albonube o neón chino. Este, es un pez que ya va a medir unos 4 centímetros. Tiene, lo bueno que tiene este pez que se le dice que también de agua fría en realidad es un pez que tolera un buen margen de temperatura de 18 a 24 horas, incluso menos. O sea, 16 grados, 15 y hasta un poco menos diría que anda muy bien. Estamos hablando de él, no se me distraigan con los dojos, yo diría que están bastante enérgicos porque les acabo de dar de comer. Ahí va. Bueno, se puede tener un acuario de unos 50 litros, ya podría tener un cardumensito. Recuerde siempre, lo mínimo un cardumensito, unos 6 ejemplares. Y, finalmente, unos 10 estaría bien de bien. Es bastante desociable para tener en comunitario, así que es un tremendo pez para poner en cualquier tipo de pecera realmente. La verdad, se reproduce muy sencillo también. Tengo un cliente que me decía que lo había tenido con tortugas y no se lo comían las tortugas y se le reprodujeron bastante. Bueno, después del originario de la zona de China, bueno, zona de China es bastante amplio, decirlo, pero bueno. Y, no sé, digo, la verdad que no es un pez súper, súper sencillo. Está muy bueno realmente para tener el neón chino o algo de nubes, les repito. Veo unas imágenes más de ellos. Bueno, ah, me trajo una imagen, algo de comida. Y come lo que venga, come de todo. Realmente está... Bueno, en el repaso ya les muestro unas imágenes de los rollo. Otro pez que también, que está bueno que tengan arena en el fondo. No llegan a medir más de unos 20 centímetros grandes. Le encanta enterrarse en la arena. Bueno, siempre está el sustrato, tiene que ser bien finito. También no tiene requerimiento, es muy fácil requerimiento. No, no, es muy pacífico. Lo que pueden entender es que no lo van a ver mucho. Esa es la única macana de este pez. De este animal. Acá las cabombas, que son estas plantas. Que recuerden que las cabombas son una planta que preferentemente de aguas frías, no más de 25 grados. Les encanta meterse ahora, justo no hay ninguno ahí metido. Allá, en el fondo se lo logran ver. Vienen ahí la cabecita. Les encanta estar así. Y bueno. No hay mucho para decir eso. Espero les guste. Y cualquier cosa no está en la zona.